Pasamos al tratamiento del inciso 3 del artículo 119. Por unanimidad la legislatura hoy aprobó una declaración pidiendo que se respete la soberanía provincial en materia de represas. Ante el vencimiento de las concesiones, la legislatura de Río Negro comunicó a las autoridades nacionales que las provincias deben desempeñar un nuevo rol, más decisivo en la administración de ese recurso. Se pretende el reconocimiento del derecho sobre el agua como recurso de dominio del Estado Provincial. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.